Y hablamos también en seguimiento a este tema con Fabiola Duarte, ella dice ser víctima del procedimiento de la doctora Tamara Castellanos en la multiclínica. Ella señala que pasó todo un suplicio, todo un sufrimiento luego de someterse a esta liposucción. Bueno Fabiola, ¿qué podés comentarnos vos? ¿Hace cuánto te sometiste a esta cirugía con la doctora Castellanos? Y están por cumplirse dos años, yo me hice una cirugía con ella en enero del 2017, una liposcultura exactamente, y salió mal, para mí salió mal, estuve internada casi nueve meses y pasé realmente los peores momentos de mi vida. ¿Por qué estuviste internada nueve meses? ¿Cuál fue la complicación que vos tuviste? ¿Fue apenas después de la cirugía, días después? ¿Qué fue lo que pasó? Y fue días después, yo salí de alta, me sometí a una cirugía en el sanatorio San Sebastián, a cargo de la doctora Tamara Castellanos. ¿A allí te hiciste la lipos? A allí me hice yo la lipos, creo que ahí falleció esta chica. Me hice una cirugía, salió todo bien, yo vine a mi casa, creo que estuve como... Hay cosas que no me estoy acordando porque ya pasó varios tiempos, ¿verdad? Y si es por mí no me quiero ni acordar, pero bueno, estamos en el caso, entonces tengo que hablar. Y salí de alta, vine a mi casa, todo bien. Luego ya unos días después empecé a hacer fiebre, la doctora estaba al tanto de absolutamente todo. Me volvieron a repetir todos los antibióticos, o sea, ella me dijo, bueno, esta fiebre debe ser por algún motivo, pero vamos a volver, para asegurarnos, vamos a volver a repetir todos los antibióticos que estabas tomando. Yo volví a comprar todo, tomé, no había mejorías, nada, nada mejoraba. Luego ya yo le comenté otra vez a ella, ¿verdad, doctora, qué es lo que está pasando? Porque yo cada día me siento peor, algo no está bien. Ella me decía, no, vamos a esperar más, vamos a esperar más que actúe el antibiótico. Bueno, entonces después cada día estaba peor, yo ya no podía esconder la situación ni de nadie, de verdad, de mis familiares, todos ya estaban muy preocupados. Yo tengo un hijo, entonces después ella me dice, bueno, te vas a hacer un análisis. Me fui yo a un sanatorio privado, yo por mi cuenta me hice un análisis y me dice, ella te espero en mi casa para ver el resultado de ese análisis y dependiendo de eso decidimos qué hacer. Me voy yo a su casa, le llevo los resultados de los análisis que me hice y ella me dice, no, acá, Fabiola, la infección está muy alta, yo te tengo que internar. ¿Y qué hacemos? Le digo, yo no tengo IPS, yo no, 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 ¿qué voy a hacer? Le digo, yo no tengo dinero para esas cosas, ¿verdad? Entonces ella me dice, no, no te preocupes. Me prepara toda la orden, en su puño y letra, en su recetario me prepara. Entonces me dice, te vas a ir a esta clínica de mi parte. Yo agarré un taxi sola, me voy a esa clínica, en mi interna. Estuve unos días otra vez en esa clínica que no me viene el nombre, pero en mi expediente está el nombre de la clínica. Entonces, una clínica en San Lorenzo, privada, ¿verdad? Entonces, nada mejoraba, ellas se fueron familiares, cosas así. Todos pedían ya una explicación porque yo cada día estaba peor. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que no pasó ni un mes de mi cirugía, que ya estaba internada. ¿Qué pasó? ¿Te internaste? Me interné, me interné y ahí empecé a empeorar. Ya no podía respirar, me empecé a inflar como un globo, parecía una embarazada de seis meses. Entonces, me tuvieron que poner un respirador artificial, todo un tema. Entonces, después viene a verme un infectólogo, que es el director del hospital de Calle I hasta ahora. Entonces, viene, me ve el infectólogo y dice, no, esta chica necesita una terapia, necesita cuidados intensivos. Entonces, ahí mis familiares empezaron a buscar por todos lados porque la doctora tampoco ni siquiera me ofreció para internarme en ese lugar con terapia. Yo no sé luego si tenía o no terapia en ese lugar y tampoco en el San Sebastián, nada. Y fui a parar al hospital del quemado con el doctor Bruno Balmeyer. ¿Él te atendió? ¿Qué dijo cuando se enteró de tu caso y de tu estado? Todos estaban súper sorprendidos. Me decían que por qué yo me hice una cirugía, que quién es, quién fue quien te hizo esto. Todos se sorprendían. Más de 20 médicos seguro me vieron, me examinaron. Y entré a quirófano otra vez ahí para hacerme una limpieza porque tenía los glúteos ya totalmente infectados. Y así, pasé súper mal ahí también, pero me salvaron la vida. Te dijeron ahí al momento ya de la internación con Bruno Balmelli, ¿qué pudo haber ocasionado esa infección generalizada que vos tenías? Y es, me hablaron a mí de una micobacteria que probablemente están en el quirófano, ¿verdad? Que es una micobacteria muy resistente a todo tipo de antibióticos y que tenía un tratamiento, una duración aproximadamente de nueve meses. Exactamente nueve meses luego, nueve meses de antibiótico. En el momento que se descubrió, porque a mí me sometieron a varias cirugías en el quirófano con anestesia general otra vez, para hacer una limpieza, quitar una muestra. Esto se llevó a unos estudios otra vez, lo que me quitaron. Y ahí ellos querían saber qué es lo que la doctora me puso a mí en los glúteos. Si fue solamente una lipotransferencia o qué es, ¿verdad? Lastimosamente porque yo no tengo tampoco los medios, nunca pude saber exactamente qué es lo que ella me puso, ¿verdad? Cuando a mí me dieron ese pronóstico de que algo estaba mal y que el tratamiento iba a ser largo y yo iba a estar mucho tiempo ahí, yo le llamé a ella, le escribí, le envió un whatsapp y le dije, doctora, mira que acá me dan este pronóstico y yo no sé qué hacer. Porque primero no tenía más los medios, ¿verdad? Mi familia ya no sabía más de dónde quitar dinero para ayudarme. Y ella me dijo, no te preocupes, Fabiola, yo me voy a ir a verte y vamos a hablar, vamos a estar en contacto. Nunca se fue, nunca me preguntó, nunca me llamó, nunca. Gracias a Dios yo salí bien, salí bien de ese lugar. Bueno, después de eso yo accioné, yo hice mi demanda. Hasta el momento no tengo una respuesta de las autoridades, ¿verdad? Hace un año. ¿Paró inclusive durante... Paró, un año, un año paró. Inclusive el abogado de la doctora Tamara Castellano recusó a la jueza que yo tenía, creo que es la jueza Orrego en la ciudad de Luque. Ella recusó a la jueza, ahora hizo una recusación y se le denegó. Entonces esto fue a parar al palacio, creo que fue a parar, sí, fue al palacio. Y ahora recién, creo que esta mañana firmaron, gracias a Dios que firmaron. Después de hacerse público el caso se firmó y ahora estoy esperando otra vez la firma de otro ministro que está de viaje, me dicen. Estoy esperando la firma de ese ministro para que se pueda bajar otra vez mis papeles y pueda continuar.